Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Francisco, a Gilberto, a Jorge Luis, a Leonardo. Porque ellos representan a asociaciones que van a participar dentro de este INOFES. Quiero reconocer el gran trabajo que viene haciendo Eduardo Lemmeyer al frente de la Coordinación de Turismo. Y también a Noel Bustamante, porque aquí es, en ellos dos, pues el año pasado se abre esta etapa del INOFES, el cual tuvo un gran éxito. Ya lo decía Eduardo Lemmeyer. Y aquí el punto más importante es seguir reactivando Bahía de Quino cuando hay baja temporada, seguir reactivando. Así nuestra gente de Bahía de Quino y de Punta Chueca van a tener mejor calidad de vida. Y la realidad es que lo veíamos los fines de semana, en este caso del 20 al 22 de octubre, del 27 al 29 y del 4 al 5 de noviembre. Estos tres fines de semana la idea es que vayan las familias, que disfruten, que el ver estos espectáculos, la verdad es que es de por sí ya bastante atractivo. Y participarlos también. Entonces nosotros lo que queremos es, el año pasado fue para los jóvenes estudiantes. Este año va a ser para una ambulancia. Lo que queremos es que Bahía de Quino no esté nada más para ir el fin de semana y que nos dejen allá a la basura. Lo que queremos es que Bahía de Quino sea la mejor carta de presentación de los hermosillenses, que sea nuestro mejor tesoro y que sea la playa que tanto queremos. Pero además ahí vienen ciudadanos hermosillenses que realmente pues esperan eso, derrama económica, empleo y calidad de vida. Y por eso el Quino Fest hoy toma más fuerza y hoy estamos sumando a gente de la sociedad civil que bueno pues aquí vemos que tienen años haciendo las actividades de manera aislada. Nosotros tenemos la certeza de que, como dice la gobernadora, juntos vamos a lograr mucho más beneficio e impacto para cada una de las personas. Entonces yo quiero agradecerles y decirles que bien vale la pena que nos demos la vuelta al Quino Fest 2017. Que bien vale la pena seguir disfrutando y cuidando Bahía de Quino. Hace apenas una semana se inauguramos el Parque Quino Mágico y la idea es no quedarnos ahí, seguir avanzando y seguir haciendo de Quino pues nuestro mejor tesoro que tenemos aquí los hermosillenses. De verdad muchísimas gracias y bueno pues estamos juntos.